Hola mis pervitos, ya lo dijo Paracelso, quien no conoce nada no ama nada, quien no puede hacer nada no comprende nada, quien nada comprende nada vale, pero quien comprende también ama, observa, ve cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa más grande. Es el amor, quien cree que las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas mis amores, por eso decimos que es el amor, en tal caso requiere conocimiento y esfuerzo, o es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza y tiene suerte. La mayor parte de las personas creen en la segunda, no se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia, en realidad todo están sedientos de amor, mas sin embargo nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Bien mis pervitos, ahora nos vamos a la respiración para contactar con nuestros seres de luz, y allá vamos. El tres de espadas, el as de pentáculos, el cuatro de bastos, y en la base de la baraja tenemos al diez de pentáculos. Todo perfectamente inducido a lo material, bien en finanzas y dinerín, pero en amores andamos un poco cojeando. Las cartas que le acompañan lo componen en mucho, pero prosigamos con lo que nos dicen nuestros seres de luz. El tres de espadas, nos dice desde la perspectiva sentimental, no suele tener una buena prensa, ya que se asocia con el dolor de la separación y el fracaso de la relación, ya sea causado por ti o por tu pareja, y esa ruptura es motivo de gran tristeza. Se dice que para tener un buen concepto de la felicidad se tiene que pasar por grandes decepciones, aunque no nos guste esa idea, es cierto. Sería bueno aprovechar el poder de nuestro intelecto para encontrar soluciones duraderas, aunque como en las finanzas, todo viene a pedir de boca. Eso nos mantendrá ocupados y olvidando males de amores. El as de pentáculos, este palo del tarot simboliza nuestra forma de vivir en el amor, sugiere que solemos confundir el amor con simbiosis, y eso nos advierte en no precarizar el amor, esperando sea solo un camino de rescate a nuestras heridas. Todo a su tiempo, el amor, como dije anteriormente, viene en camino, ya que cicatricen nuestras heridas. Es una carta positiva, la alegría de la vida del consultante está dada. Es un periodo donde todo aparece perfecto y sin complicaciones en la casa y con la familia. Todo lo que te pide la carta es que no idealices a las personas o situaciones, ya que puede ser que en la realidad sea más fría y menos perfecta. Eso te puede hacer dudar de tu felicidad. Así que cuando sale esta carta en tu triada, el universo está conspirando para que lleve a tu vida todo lo que tú desees y que además te traerá una gran felicidad. Solo te pide que tengas los pies bien puestos sobre la tierra y sea real lo que pides. Vámonos con el 4 de basto, mis cuervis. Su significado general hace referencia a las situaciones felices que se tienen en la vida. En la celebración, en el festejo, en lo contento y satisfecho que se puede estar en un momento en que se debe valorar todo lo bueno y extraordinario que te deja la vida. ¿Ves, mis cuervis? Después de la tormenta viene la calma, llegan las recompensas y son enviadas por el universo justo a tu medida y deseo. Es el tiempo feliz, la paz, lo positivo. Además, puede hacer referencia a un grupo o a una familia o a los amigos. También es el anuncio de algo bueno, de algo que se disfruta, que se goza, de unas vacaciones, un viaje o un tiempo para los demás y de los demás así a nosotros. A anuncia nacimientos, matrimonios y momentos felices. Es una forma de aunar, como en otras cartas similares, la concepción, el nacimiento de algo que puede ser incluso un proyecto que marque la vida de aquel que le dé el derecho a la triada. La base de la baraja, nos dicen las consideraciones especiales, es el broche de oro en esta triada. Grandes festejos en amores y financieramente significa un aumento de nuestra economía, de las ganancias, que puede incluso que venga un golpe de suerte y toque un dinero que no se tenía pensado. Es muy favorable y en el amor para los que no tienen pareja, ¡guau! Puedes llegar para la recta final, que es vivir en pareja, matrimonio y mortaja del cielo baja. Signos de tierra me susurran al oído, Tauro, Virgo y Capri. Bien, mis cuervitos, ahora si nos vamos a Angelópolis, Osho, Ángela y el Mago, listos para las noticias. Yo agradezco a todos mis cuervos bellos por acompañarme en esta triada. Y recuerden que al momento de tenerla en su mira es para ustedes, sean del signo que fueres, es tuya. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.